¿Qué tal amigos? Yo soy Daniela y bienvenidos nuevamente. Hace unos días atrás se filtró la noticia de que Esther Espósito protagonizaría una historia de amor con Ana Castillo. Y no solo eso, sino que ambas serían vampiras. Y es que la nueva serie que prepara Netflix y que está dirigida por Carlota Pereda recibe el nombre de Que muere el amor. Un proyecto que aborda la historia de una vampireza que intenta superar el abandono de su novia también vampireza a lo largo de diferentes siglos, teniendo toques cómicos y dramáticos. Además de mucho misterio y amor, siendo durante su visita por México donde Esther fue entrevistada por Gaby Mesa, quien le preguntó por este nuevo proyecto, a lo que la española reconoció que en realidad no puede hablar mucho al respecto porque aún no se ha finalizado el guión. Es que no sé mucho porque no hay un guión aún que haya podido leer, pero es un proyecto de una directora maravillosa y con una compañera seria. Que no sé mucho porque no hay un guión aún que haya podido leer, pero es un proyecto de una directora maravillosa y con... En el caso de que por fin se logra hacer, que ojalá que sí, pues sería un proyecto en el que sin duda cuando me contaron un poco los rasgos generales, dije sí. Yo quiero trabajar con estas dos mujeres y la historia también, comentó Esther. Pues sería un proyecto en el que sin duda cuando me contaron un poco los rasgos generales, dije sí, yo quiero trabajar con estas dos mujeres. Confesando que siempre había querido interpretar a un vampiro y que de hecho tiene otro proyecto en puerta donde podría cumplir su sueño. Siempre he querido hacer cosas de vampiro, no va a ser lo único. Ya te digo que no va a ser lo único de vampiros que voy a hacer porque tengo otra cosa de cosecha propia que me apetece. Esto es una serie, no es una peli. Siempre he querido hacer cosas de vampiros, no va a ser lo único, aunque ya te digo que no va a ser lo único de vampiros que voy a hacer porque tengo otra cosa de cosecha propia que me apetece. Pero sí, tiene muy buena pinta y vamos, salga como salga, el hecho de trabajar con Ana y con Carlota va a ser increíble. Ojalá se consiga pronto, desarrollar todo y conseguir las cosas para poder hacer la serie. Expuso, expósito. Pero sí, tiene muy buena pinta y vamos, salga como salga, el hecho de trabajar con Ana y con Carlota va a ser. También cabe destacar que fue la misma Carlota quien le reveló a la revista Varety el por qué escogió a Ester y a Ana para esta serie. Si hay dos actrices que puedes creer que son inmortales con su encanto y talento fuera de este mundo son Ana y Ester. No puedo esperar explorar este mundo de oscuridad, alegría y amor eterno entre ellas, expresó Carlota. Pero tú, ¿qué opinas? Yo soy Daniela y espero que este video te haya gustado. Y si fue así, no olvides regalarme un me gusta y suscribirte a este canal, eso me ayudaría muchísimo. Nos vemos en el próximo video.